Por un TEC accesible. Nuestra biblioteca ofrece atención especializada a los usuarios con discapacidad. La sede central cuenta con equipo y personal capacitado para que personas con discapacidad puedan acceder a los siguientes servicios. Mapa áptico que guía a usuarios con baja visión o ceguera. Cubículos grupales en la planta baja para las personas con movilidad limitada. Equipo tecnológico y software para usuarios con baja visión y ceguera. Puertas automáticas para ingresar a la colección de libros. Espacio entre estantes establecido por la Ley 7600 en el artículo 141. Rotulación en braille. Ascensor con voz. Y personal capacitado en Lesco. Para mí la biblioteca me da un servicio muy importante como estudiante del TEC porque además de las herramientas de apoyo, me brindaron un servicio que es muy importante. La adaptación de materiales, digitalización más que todo, que es una parte muy importante en los cursos para poder leer los documentos que no están digitalizados. Bueno, como usuario de la biblioteca tenía acceso a un cubículo en el que se encontraban todas las herramientas de apoyo, escáneres, impresor de braille, una computadora con lector de pantallas. Y bueno, en ese cubículo podía hacer mis trabajos, estudiar. Trabajamos para que tu experiencia en el TEC sea en igualdad de condiciones y oportunidades.